Acá en Varela, pasa el técnico de Boca, empiezan a pasar algunos colaboradores. Sené dice que rápidamente se va a meter en el vestuario visitante. La reanudación del torneo de la Liga Profesional. Profe, ¿todo bien? Viene Leandro Bellacchián, también. Profe Leandro Bellacchián. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Leandro Bellacchián. De a poquito van a ir pasando por acá, como siempre, cerquita de los protagonistas. Como es habitual, ¿no? Acompañando a Boca, bueno, empiezan a aparecer. Está Paul Fernández. Paul Fernández, Lautaro Blanco. Ahí está Miguel Merentiel, que vuelve a... Ahí está Mateo Mendía. Ahí está Dylan Gorosito, chico que va a debutar. Ahí está Ceballo. Lautaro Dilolo. Pasa Hanson. Hola, Gary. Ahí está Gary Meden, que saluda, va a debutar. Hola, Santi. Ahí está Santi Dalmazo. La bestia Merentiel, que se ha detenido a saludar a alguna gente de defensa. Que obviamente, por su pasado, en defensa y justicia. Van a seguir bajando los jugadores. Bueno, vimos pasar a Dylan Gorosito, que hoy va a debutar con la camiseta de Boca. El chico de 17 y 18 años. Ahí viene... También el Luca Langoni. Hola, bestias. ¿Todo bien? Ahí está. Ahí está Milton Jiménez, también que hoy debuta. Ahí el changuito. Ahí Ariel Molas. Ahí lo vemos a Brian, también a Aguirre. Hoy debuta con la camiseta de Boca. Juan Ramírez. Ahí está Toto, Toto. Toto Belmonte. Otro de los que debuta. Bueno, las nuevas caras de Boca quedan...